La verdad que no son fenómenos que localmente sean comunes. O sea, la gente de la región dice que, algunos dicen que la primera vez en la vida que lo ven. No quiere decir que esto sea algo tan extraño. O sea, reportes más o menos similares, imágenes más o menos similares, hay varias veces en el año en distintos lugares del planeta. Lo que pasa es que localmente, geográficamente, uno tiene una baja probabilidad de verlo, y hay otra cuestión, hay que estar despierto para verlo. O eventualmente puede pasar de día con un objeto de menor brillo y nadie se da cuenta. Entonces, son varios los factores. No son fenómenos, si vamos a ir a lo preciso, a lo concreto, no es algo que pase todos los días. De hecho, en la Argentina, bueno, hace bastante tiempo que no escuchamos algo así. O sea que, evidentemente, no es algo común. ¿Y la razón, la explicación técnica del por qué pasa esto? La explicación técnica es que la Tierra, obviamente nuestro planeta, está circulando alrededor del Sol por dentro de lo que es el Sistema Solar, y el Sistema Solar está plagado de pequeños residuos espaciales. Muchos de ellos son subproductos de lo que se llaman asteroides, que son cosas ya mucho más grandes. Está lleno del espacio interplanetario de partículas, de pequeños fragmentos de roca y también de hielo, que están dando vueltas al Sol y la Tierra, de tanto en tanto, se lleva por delante alguno, o atrae, mejor dicho, con su campo gravitatorio a alguno de ellos, y esto cae sobre la atmósfera. La atmósfera es el manto de aire que envuelve a la Tierra. Estas cosas vienen a gran velocidad, a decenas de miles de kilómetros por hora. En contacto con el aire se desintegran, se queman, brillan. Y bueno, mayormente la atmósfera sirve como un escudo natural que la Tierra tiene para protegernos, vamos a decir. La mayor parte de las veces lo que ocurre es que vemos lo que la gente llama estrellas fugaces, que son meras rayitas de luz que se ven muchas veces durante la noche, y de tanto en tanto ocurre lo que se llama una bola de fuego, un bólido, donde ya no se trata de una partícula quizás del tamaño de un grano de arena o un poquito más, sino ya de cosas más sustanciales.